Al fin es viernes y tenemos a Shur de vuelta y viene muy prometedor. Nos vamos a destinos, la torre, y él está aquí en el hangar. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más información sobre el juego y algo de vida personal en Twitter, Twitch y Kik. Les dejo los links en la caja de información. Bien chicos, comencemos con los exóticos. Tenemos ojo de otro mundo. Este es casco para hechiceros, el cual destaca los objetivos prioritarios y acelera la regeneración de tus habilidades de granada, mili y grieta. Además te otorga un ligero aumento en la efectividad en el aire. Para cualquier actividad viene bien PvP, PvE, ya que al final del día ayuda a potenciar tus habilidades y esto en cualquier personaje es viable. Sobre estadísticas, buena resistencia, para PvE, buena disciplina. La movilidad está muy bien que sea baja porque en el hechicero no es necesaria. Con un 30 o 40 de movilidad total es perfecto. Bien, ahora veamos equipo de guerra actio. Este es para titanes castrosos con automáticos, específicamente cuando usas el exótico buen negocio. Agarras, te lo equipas y disparas de forma infinita porque literalmente este exótico siempre está cargando de forma continua todos tus fusiles automáticos. Además de tus ametralladoras. Excelente para PvE y para castrar y joder un rato en PvP. Estadísticas destacables en intelecto, resistencia y movilidad. Creo que la repartición de stats está bien en resistencia pero con intelecto está muy exagerado. Bien, pasamos a agarres de Ahamkara. A estos los mejoraron ya que les aumentaron un salto tras infligir daño cuerpo a cuerpo. O sea, cuando tú haces daño cuerpo a cuerpo, además de recargar tus armas, ahora te da efectividad en el aire y aumenta el salto del Hunter. Realmente no son ni famosos ni usados. Pero hablando de diseño, siempre me gustaron. Desde Destiny 1 se me hacían muy, muy, muy bonitos. Pero no los recomiendo mucho. En estadísticas igual están hechos un desmadre. Solo están potenciando la fuerza. Y bueno, tenemos el AR luz directa. Este en algún momento lo bufearon y hacía un desmadre en PvP. Pero ahorita ya no funciona tanto. Es más viable en PvE. Solamente lo valdría para los escudos de los enemigos. Ya que puedes intercambiar entre solar, vacío y arco. Y bueno, el engrama excepcional de armaduras de año 1 a año 3. Si te hace falta uno, eres nuevo, vuelves a Destiny después de mucho tiempo. Te recomiendo que lo compres para que liberes las exóticas que te falten. Acá podrás ver en tu personaje cuáles están disponibles. Y bueno, ahora pasemos a las armas de leyenda. Este fin de semana tenemos el regreso de pruebas. Así como de los ocasos Gran Maestro. Así que aprovecha los servicios de Blazing Boost para completar las actividades más complejas. Junto a un equipo de profesionales. Recuerda, son servicios Sherpa. Y además la página cuenta con 5 estrellas. Utiliza mi código CIRZ5 para un rico descuento. Hay bastantes opciones y muy buenas. Empezando por el pulsos disparidad. Resulta que viene con forajido barra desperado. Y es que este al recargar después de una baja crítica. Acelera la cadencia de disparos de forma brutal. Literalmente es una bestia. Y es usado en los pulsos más tops como mensajero. Ya que al final si aumentas la cadencia. El daño aumenta. Y el Time to Kill se convierte en una exageración. Además viene con impacto rápido. Lo que significa que impactos precisos aumentan la estabilidad y la velocidad de recarga. Regularmente estos pulsos son lentos para recargar. Así que impacto rápido junto a forajido. Son una combinación muy viable. Luego tenemos cargador anexo. Aumenta el tamaño del cargador a 48. O podemos poner munición constante. Que nos da más estabilidad y más efectividad en el aire. Y combinarlo con estriado forjado con martillo. Para mantener un alcance alto. La ventaja es que viene con obra maestra de manejo. Reitero. Ya viene con muy buen alcance. Por lo cual el manejo es brutal. O sea cayó como anillo al dedo esta obra maestra. Porque créeme para cualquier pulsos de este estilo lo vas a necesitar. De ahí en fuera pieza mental puede ser mejor. Sin salvación la verdad que muy equis. Palabras vacías. Este fusión me gusta. Porque viene con buenas perks. Tenemos bajo presión. Mayor estabilidad y precisión a la medida que disminuye el cargador. Bobinas líquidas. Este aumenta el daño por impacto. Y luego estriado forjado con martillo. Nos da 10 puntos de alcance. Obra maestra con tiempo de carga. Y plan auxiliar. Si no tienes un buen fusión. Sin duda este puede ser viable para crisol. Ahora chicos las armaduras. Yo no sé qué está pasando con Shure. Pero esta vez se pasó. Vean este pecho. 65 puntos totales. Pero un montón de disciplina. Un montón de recuperación. Y buena resistencia. Si por ejemplo tú ya tienes muchas piezas con buena movilidad. Pero te falta acaparar las demás stats. Este te podría funcionar. Los brazos están bien. También para la movilidad. Ya saben que el Hunter requiere buena movilidad. En el caso de la esquiva. Y todas las piezas restantes. Recuerden que varían dependiendo tu personaje. Y tenemos casco también muy alto. Y las piernas serían la peor opción. Y sobre las armaduras del hechicero. El casco por ejemplo tiene un montón de resistencia. De las mejores para ser exacto. Con muy 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 buena disciplina. Ojalá esto fuera para Titán. Porque es muy alta. Pero obviamente para PB. Es una joya. Porque la resistencia funciona muy muy bien. Igual dependiendo que estadísticas necesites. Que puede valer. En el caso del pecho para hechiceros. Tenemos alta movilidad. Y mucho intelecto. Igual en los brazos mucha movilidad. Así como en las piernas. Y para finalizar con el Titán. Los brazos están geniales. 20 de recuperación. 20 de disciplina. Obviamente estas dos estadísticas se usan siempre. En el pecho viene súper variado. En el casco buena resistencia. 20 de disciplina. 17. Bastante bien para la habilidad de clase. Y para las piernas. Bueno tenemos fuerza. Recuerden que a día de hoy con los titanes. La fuerza es importante. Para recuperar rápido. La carga de hombro. En el caso de que a ti te guste la carga de hombro. Y te encanta spamear. Pues bueno debes tenerlo en cuenta. Y bueno al conde luna lo vi súper atractivo. 62 de alcance. Pero la verdad no vale la pena con mini instantánea. Absolutamente no sirve. Ya que de por sí esta arma apunta muy rápido. Y bueno DMT. Lo mismo. Buen alcance. Poca estabilidad. Y fuera de ley. No tiene sentido. Y para finalizar recuerden que este fin de semana. Regresa el pulsos mensajero. En su versión adepto para pruebas de Osiris. Y el mapa es el de Titán. El cual me gusta. Y creo que tiene más sentido las zonas. Que en el anterior que fue cenizas. Dicho eso recuerden que en los fines de semana. Estamos jugando con suscriptores en directo por Twitch. Sin nada más por agregar. No olvides compartir el video súper importante. Dejar tu like para continuar con esta serie. Y dicho eso nos vemos en el siguiente video. Adiós.